En su banca van a colaborar bastante en el desarrollo de los perros. Con alguna de las dos personas más importantes del país, está hablando Agustín Rossi. Y está Jotun. Contando detalles de la aprobación de este proyecto de ley enviado... Se va a votar entonces el artículo 1 en los términos... Por el Poder Ejecutivo Nacional. 160 votos a favor. 150 era el número mínimo que garantizaba el oficialismo. 160, una cantidad importante de votos a favor. 75 en contra y 2 abstenciones. Votó en contra gran parte del radicalismo. Afirmativo 154 negativo. Y los grupos políticos de centro derecha, el PRO y la coalición cívica. Ahí está Agustín Rossi guardando su teléfono celular. A su izquierda... Es positivo. Lo tiene a Díaz Bancalari. Se aprobó en general y ahora se está votando en particular. Esto quiere decir artículo por artículo.